Capítulo 5 Imágenes Bendita sea esta hora. Bendiciones para todos ustedes, queridos amigos. Cada personalidad, a lo largo de su vida, generalmente en su más temprana infancia y aún siendo un bebé, forma ciertas impresiones debidas a las influencias del medio ambiente o a experiencias repentinas e inesperadas. Estas impresiones generalmente se basan en conclusiones formadas por la personalidad. La mayoría de las veces se trata de conclusiones equivocadas. La persona ve y experimenta algo desafortunado, una dificultad inevitable de la vida, y a partir de ella generaliza estos sucesos y los convierte en creencias. Las conclusiones formadas no son pensadas, son más bien reacciones emocionales, actitudes generales relativas a la vida. No es que carezcan completamente de lógica, pero su lógica es muy limitada y errónea. Al pasar los años, esas conclusiones y actitudes se hunden más y más en el inconsciente, moldeando hasta cierto punto la vida de la persona. A cada una de esas conclusiones le damos el nombre de imagen. Se puede decir que una persona también puede tener una imagen positiva y sana grabada en su alma. Eso solo es cierto hasta un determinado punto, pues ahí, en donde no se ha producido una imagen falsa, todos los pensamientos y sentimientos están en movimiento, fluctúan, son dinámicos y relajados, son flexibles. Dado que todo el universo está penetrado por fuerzas divinas y corrientes de energía, los pensamientos, las emociones y las actitudes que no estén conectados con una imagen, fluyen armoniosamente con esas fuerzas divinas y esas corrientes, adaptándose espontáneamente a la necesidad inmediata y cambiando de acuerdo con las necesidades de cada momento y de cada situación. Pero las formas de pensamiento y de sentimientos que emanan de las imágenes son estáticas y están congestionadas. No ceden ni cambian de acuerdo con las diferentes circunstancias. Así crean desorden. Eso provoca que las corrientes puras que fluyen a través de un alma humana sean entorpecidas y distorsionadas, produciéndose un cortocircuito. Así es como nosotros vemos las cosas. La manera en que ustedes lo ven y lo sienten es a través de la infelicidad, de la angustia y de la confusión relacionadas con muchos sucesos aparentemente inexplicables de su vida. Por ejemplo, se dan cuenta de que no pueden cambiar lo que quieren cambiar o que ciertos acontecimientos de su vida parecen repetirse regularmente sin razón evidente. Estos son solo dos ejemplos, pero hay muchos más. Las conclusiones equivocadas que conforman una imagen tienen su origen en la ignorancia y en el conocimiento limitado, de modo que no pueden permanecer en la mente consciente. A medida que la persona crece, el nuevo conocimiento intelectual contradice al viejo, al viejo conocimiento emocional, de modo que la persona va enterrando su conocimiento emocional hasta que desaparece de la mirada consciente. Mientras más escondido está el conocimiento emocional, más potente se vuelve. A menudo ustedes no pueden entender qué fue lo que les hizo retener una impresión de ese tipo y a partir de la cual crearon una conclusión equivocada. Su intelecto, su mente ha crecido, ha sido cambiada por lo que han aprendido por su entorno y por sus experiencias de vida. Sin embargo, mientras su imagen siga viva, en un nivel emocional más profundo, ustedes no han cambiado. En cierto momento de su infancia pasaron por una experiencia traumática. Cuando piensan en una experiencia traumática, suelen pensar en una experiencia repentina con un impacto muy fuerte e inesperado, como sería un accidente. Pero también pueden darse una experiencia traumática, especialmente en un niño, a causa de un descubrimiento gradual de que las cosas no corresponden a sus expectativas. Por ejemplo, un niño vive con la idea de que sus padres son perfectos y omnipotentes. Cuando el niño se percata de que no es así, se da una experiencia traumática, aunque se vaya dando cuenta del hecho a través de una serie de sucesos hasta que su descubrimiento deja una prolongada impresión. Cuando un niño se da cuenta de que las ideas que hasta ese momento había aceptado respecto de sus padres o hacia el mundo en general ya no son verdaderas, pierde seguridad, se asusta, no le gusta el descubrimiento y por un lado trata de arrojar ese conocimiento desagradable hacia el subconsciente, pues se siente culpable y por otro lado construye defensas en contra de esa amenaza. Esta amenaza es el trauma al que nos referimos, ya sea que esto suceda repentinamente o como un proceso gradual. Todos ustedes saben que un trauma causa adormecimiento. Su cuerpo, lo mismo que sus nervios y su mente, se adormecen, aún hasta el punto de que temporalmente se pierde la memoria o aparecen otros síntomas. Así es como el niño experimenta un trauma al percatarse de que sus padres, el mundo, la vida, no son de la manera en que él había pensado. Aunque la impresión creada por el trauma puede ser objetivamente correcta, de cualquier modo la deducción que puede hacer el niño suele ser errónea, pues los niños tienden a generalizar proyectando sus experiencias hacia todas las demás alternativas. Los padres de un niño son su mundo, su universo, de modo que la conclusión que el niño saca después del trauma puede ser aplicada a todo el resto de la gente y a la vida en general. Esta generalización es la conclusión errónea que crea la imagen. La imagen fue creada cuando el mundo y las ideas ordenadas del niño fueron destruidas. Las conclusiones erróneas derivan, en primer lugar, de la generalización. La realidad es que no toda la gente tiene los mismos defectos que sus padres. No todas las condiciones de vida son similares a las que el niño descubrió en su propio entorno. En segundo lugar, el mecanismo de defensa que el niño escoge con su limitada comprensión del mundo en sí mismo está equivocado, lo cual es aún más real cuando el mecanismo de defensa se aplica a gente y situaciones distintas del entorno original. Esto, amigos míos, es la manera en que se crean las imágenes, pero no recordarán de improviso sus emociones, sus reacciones, sus intenciones internas y sus conclusiones. No pueden recordarlas porque sintieron la necesidad de esconder todo este proceso debido a su falta de lógica racional y también porque se sintieron avergonzados de que sus padres no fueran lo que ustedes pensaron. En su mente infantil asumieron que su caso era único. Todos los demás niños tenían padres perfectos, condiciones familiares perfectas y solo ustedes experimentaron esa especificidad traumática que debía ser escondida de todo el mundo, incluso de ustedes mismos, al igual que, obviamente, de sus padres o de las otras personas cercanas. La vergüenza surgió de la idea equivocada de que en su caso era único y de que todo el pensamiento y el proceso emocional debía ser escondido debido a esa misma vergüenza. Cuando esos procesos permanecen escondidos hay una parte de su personalidad que no puede seguir creciendo. Si se esconde una planta bajo la tierra cortándole sus raíces no puede crecer. Lo mismo sucede con cada tendencia o corriente emocional. Por lo tanto, no deben sorprenderse cuando descubran que sus imágenes, conclusiones, no concuerdan para nada con su inteligencia de adultos. Un niño o un bebé solo conoce las emociones más primitivas. Conoce el amor y el placer cuando se realiza su voluntad. Conoce el odio, el resentimiento y el dolor cuando no se hace su voluntad. Es tan simple como es. Solo mucho más tarde en la vida se aprende a evaluar objetivamente en vez de seguir sus propios antojos o su placer. Mientras su imagen viva, ustedes continúan con el procedimiento infantil porque en ese aspecto su mente sigue siendo infantil, a pesar de lo mucho que el resto de su personalidad puede haber mejorado y aprendido. Su personalidad desarrollada es capaz de juzgar con madurez en el plano intelectual y en ciertos casos en donde no hay corrientes de imágenes que obstruyan su percepción, incluso en el plano emocional. Pero en donde esos traumas repentinos o graduales han afectado el alma, uno no asimila la experiencia conscientemente y por lo tanto la mente sigue siendo infantil. Permanece en el mismo estado que estaba cuando las conclusiones, imágenes, fueron formadas y guardadas en el inconsciente. En consecuencia, hay una parte de cada persona madura que continúa siendo inmadura. De hecho, mientras la imagen no sea llevada a la conciencia, esa parte continúa haciendo las mismas deducciones emocionales e inconscientes que hacía el niño. Por ejemplo, imaginen a una bebita que llora cuando quiere atención, pero su madre piensa que hacerle caso la hará una niña consentida. La niña aprende que su mamá no viene cuando ella llora, pero que sí viene en otros momentos, aparentemente sin relación con su llanto. Así llega a la siguiente conclusión. Para que mis necesidades sean satisfechas, no debo mostrar que las tengo. Es posible que con esa mamá en particular sí funcione el no mostrar sus necesidades, pero cuando la niña se convierta en una mujer, esa estrategia tiene grandes posibilidades de producir un resultado opuesto. Dado que nadie sabrá que esa mujer tiene alguna necesidad, nadie le dará lo que necesita. Sin embargo, dado que ella ignora completamente que tiene una imagen, puesto que hace años que la escondió en su inconsciente, ella atravesará la vida sin comprender por qué se siente tan insatisfecha. No sabe que su manera de actuar hace que la vida aparentemente confirme su equivocada creencia. ¿Tengo una imagen? ¿Cómo podemos estar seguros de tener una imagen de este tipo? Tenemos un indicio cuando no podemos sobreponernos a ciertos defectos, a pesar de lo mucho que lo intentemos. ¿Por qué es que la gente ama algunos de sus defectos? Lo hacen por la simple razón de que una imagen hace aparecer a ciertos defectos como una forma de protegerse a sí mismos del dolor. Por ejemplo, alguien sabe que es muy perezoso, pero puede que no sepa que su rechazo al levantarse de la cama para salir al mundo es una equivocada protección en contra de su temor a ser herido. Si me quedo en la cama, nadie puede lastimarme. Puede ser el razonamiento inconsciente. Así que hay una imagen en el fondo de esa actitud. Otro signo seguro de la existencia de una imagen es la repetición de ciertos incidentes en la vida de uno. Una imagen siempre forma un patrón de comportamiento o de reacciones en un sentido o en otro. También atrae un patrón de acontecimientos exteriores que parecen venir hacia uno sin que se haga nada para provocarlos. Es posible que la persona en cuestión desee conscientemente con vehemencia algo opuesto a lo que hay en su imagen. Pero el deseo consciente es más débil, el inconsciente siempre es más fuerte. La mente inconsciente no se da cuenta de que prohíbe la realización del mismísimo deseo consciente que la persona no logra satisfacer y que el precio por esa pseudoprotección inconsciente es la frustración de un deseo legítimo. Es muy importante entender esto, amigos míos. También es de gran importancia comprender que los sucesos exteriores, ciertas situaciones, ciertas personas, pueden ser atraídos hacia uno como un imán a causa de esas imágenes. Esto puede ser difícil de percibir, pero sin embargo así es. El único remedio es descubrir cuál es la imagen, sobre qué base se formó y cuáles fueron las conclusiones equivocadas. A menudo, ustedes no se dan cuenta de la repetición y del patrón que hay en sus vidas, amigos míos. Simplemente dejan pasar lo obvio. Están acostumbrados a asumir que ciertos acontecimientos son coincidencias y de que existe un destino que los está poniendo a prueba de manera arbitraria, o bien que el resto de la gente que los rodea es responsable de sus repetidos problemas. Así que le ponen mucho más atención a las pequeñas variaciones de cada suceso en vez de sus características básicas. De modo que no logran encontrar el común denominador de todos los acontecimientos causados por su imagen. La mayoría de los psicólogos han encontrado estos patrones y conclusiones erróneas. Lo que a menudo no saben es que esas imágenes rara vez se iniciaron durante esta vida. Sin importar lo temprano que se hayan formado, la mayoría de las veces una imagen tiene un origen muy lejano, llevado de una vida hacia otra. Esa es la razón por la cual los incidentes que no forman una imagen en un niño o en una persona que es libre de algún conflicto en particular, sí contribuyen a formar una imagen en una entidad que ha traído esa imagen hasta esta vida. Cuando existen imágenes de vidas anteriores, la encarnación se da dentro de un medio ambiente que deberá crear provocaciones para las imágenes existentes. Tal vez por medio de imágenes correspondientes en los padres o en otras personas que rodean al niño que está creciendo. Solo de ese modo la imagen vuelve a surgir y solo si se convierte en un problema, la persona le pondrá atención en vez de dejarla de lado. Si la imagen es ignorada, las circunstancias se harán mucho más difíciles en la siguiente vida en la Tierra, hasta que los conflictos se vuelvan tan terribles que ya no será posible culpar a los factores externos por lo que está sucediendo. Entonces la persona comienza a mirar hacia el interior. La única solución es hacer que las imágenes se vuelvan conscientes. Les daré consejos sobre cómo comenzar, pero no podrán ponerlos completamente en práctica ustedes solos. Necesitarán ayuda. Pero si su deseo de encontrar y disipar las imágenes de su alma es serio, encontrarán la guía y la ayuda necesaria y serán llevados hacia la persona indicada con quien podrán formar un arreglo de trabajo cooperativo. Para lograr esto necesitarán, entre otras cosas, humildad, la cual es esencial para su desarrollo espiritual. Las personas que continuamente rechazan trabajar con alguien más es porque les falta humildad, aunque sea sólo en ese aspecto. ¿Cómo buscar las imágenes? ¿Cómo buscar las imágenes? Pero ¿cómo pueden encontrar sus imágenes personales? No lo harán trabajando sobre los síntomas, cualesquiera que estos sean, sino más bien trabajando con los síntomas. Esos síntomas son su incapacidad para superar ciertos defectos y actitudes, su falta de control sobre ciertos acontecimientos de la vida que llegan a ustedes con regularidad creando un patrón, y sus miedos y resistencias en ocasiones específicas para señalar sólo algunos. Mientras más traten de eliminar los síntomas sin haber entendido sus raíces y su origen, más se agotarán en esfuerzos inútiles. Los síntomas son sólo una parte del precio que pagan por sus conclusiones internas erróneas e ignorantes. Empiecen a buscar las imágenes recordando todos los problemas de su vida. ¡Escríbanlos! Escriban los problemas de todo tipo. Deben hacer el esfuerzo de escribir todo de manera concisa, pues si sólo piensan en ello, no tendrán la visión de conjunto que se necesita para poder hacer comparaciones. Este trabajo escrito es esencial. Seguro que no es pedirles demasiado. No tienen que hacerlo todo en un solo día, tómense su tiempo, aunque sean varios meses. Es mejor hacerlo lentamente que no empezar. Entonces, cuando piensen en todos sus pequeños y grandes problemas, hasta los que parecen no tener sentido, los más insignificantes, empiecen a buscar el común denominador. Encontrarán en la mayoría de los casos la existencia de un común denominador y en ocasiones más de uno. No digo que no puede ocurrir ninguna dificultad sólo una vez en la vida. Independientemente de su imagen interior, eso es posible. Y aunque también se basa en la relación de causa y efecto como todo en el universo, puede no estar conectado con su imagen. Pero sean cuidadosos, amigos míos. No descarten algún suceso superficialmente considerando que no tiene relación con su imagen interior. Simplemente porque en principio parece ser así. Es muy posible e incluso probable que no haya ese tipo de acontecimientos en su vida. Todas las experiencias desagradables quizá se deben a su imagen y están conectadas con ella, al menos de alguna manera remota. Tal vez no sea fácil encontrar el común denominador. Sólo después de que hayan aprendido concienzudamente sus imágenes, podrán estar en una situación que les permita juzgar cuál de sus experiencias, si hay alguna, tiene una relación con cada una de ellas. Hasta entonces, deben reservarse todos los juicios, por así decirlo. En la meditación, en el autoexamen serio, al revisar sus reacciones emocionales en el pasado y en el presente y con la ayuda de la plegaria, podrán después de una larga y ardua búsqueda encontrar cuál es el común denominador. Si algo parece no estar conectado con él, no lo descarten apresuradamente, exploren, y tal vez se encontrarán con una sorpresa. Los sucesos aparentemente más desconectados resultan tener un común denominador. Cuando lo hayan encontrado, habrán dado un paso muy importante en su búsqueda, pues ahora tendrán una clave para descubrir su imagen. Con el fin de llegar hasta la imagen misma, a todas las tortuosas maneras en que se formó y a la comprensión de su reacción cuando la formaron, tendrán que explorar su inconsciente de manera más completa. Los beneficios de disolver las imágenes No te dejes disuadir por tu propia resistencia interior, pues esa resistencia es tan errónea, ignorante y limitada como la imagen misma. La misma fuerza que te hace resistir es la que ha creado la imagen en un inicio. Sin que lo supieras, ha creado y continuará creándote desgracias, seguirá oponiéndose a tus deseos conscientes. De hecho, te hace perder o nunca alcanzar lo que por derecho te pertenece. Así que sé suficientemente sabio para ver más allá de esto y para evaluar tu propia resistencia en sus justas proporciones. No te dejes gobernar por ella. ¿Cómo puedes ser una persona espiritual desarrollada y desapegada en el buen sentido si sigues siendo controlado por tus fuerzas inconscientes y por esas conclusiones ilógicas, erróneas e ignorantes que formaron una imagen tan dolorosa dentro de ti? La imagen es el factor responsable de toda tu infelicidad. Nadie más es responsable de ella, solo tú mismo. Cierto, antes no sabías cómo hacer las cosas mejor, pero ahora ya lo sabes. Ahora estás equipado para eliminar la fuente de tu infelicidad. Y por favor, no digas ¿cómo puedo ser responsable de que los demás se comporten conmigo de cierta manera recurrente? Como les dije antes, es tu imagen lo que atrae esos acontecimientos hacia ti, de manera tan ineluctable como que la noche le sigue al día en esta tierra. Es como un imán, como una ley química, como la ley de gravedad. Los componentes de tus reacciones que constituyen la imagen influencian las corrientes universales que entran en tu esfera personal de la vida, de tal modo que producen ciertos efectos, de acuerdo con la causa que has puesto en movimiento. Si no tienes el valor de hurgar en tu inconsciente, de enfrentar tu imagen, de disolverla y de este modo de hacer una persona nueva de ti mismo, nunca serás libre en esta vida. Siempre estarás atado y encadenado. El precio de la libertad es tu valor y tu humildad al enfrentar lo que hay dentro de ti. Cuando hayas dado todos los pasos necesarios, verás que la victoria de la libertad es una alegría tal que no importa lo que suceda afuera de ti mismo, nada podrá entorpecer tu felicidad. Más aún, puedes estar seguro de que las imágenes no disuelvas en esta vida tendrán que ser disueltas en una futura. Esto no debe ser tomado como una amenaza, es sólo una consecuencia lógica. ¿Y cómo puede ser algo una amenaza cuando está abocado a liberarte de tus cadenas? Mientras más pronto encuentres tus imágenes por tu propia voluntad, más fácil será tu liberación. Eso lo puedes creer con toda seguridad. Encontrar, comprender y disolver una imagen es un proceso largo. Incluso después de que la hayas comprendido, la reeducación de las corrientes emocionales y de las reacciones que han sido condicionadas por tanto tiempo en una dirección toma tiempo, esfuerzo y paciencia. Puedes rebelarte en contra de la infelicidad, pero cuando te das cuenta de que la causa no es Dios ni ningún destino sino tú mismo, entonces tu rebelión puede enfocarse hacia ti mismo y hacerte impaciente. Con ese tipo de corrientes nunca tendrás éxito para encontrar y disolver tu imagen. Debes estar con la mente tranquila y ese estado mental sólo puede ser tuyo si entiendes y aceptas las dimensiones de la búsqueda. Al buscar tus imágenes no te acerques a tu subconsciente con una actitud moralista. A tu subconsciente no le gusta eso y podría resistirse. Se peleará contigo haciendo más difícil que tu voluntad consciente se entienda con él. Empieza pensando sobre tus heridas, conflictos y problemas. Considera que tus actitudes internas equivocadas son fruto de la ignorancia y el error. De hecho, esos son los defectos. Empieza pensando en tu idiosincrasias, tus prejuicios, tus emociones tensas en ciertos campos de la vida. Piensa en cómo reaccionas emocionalmente ante ciertas cosas y cómo y cuándo esas reacciones se repiten en un patrón a lo largo de tu vida. Empieza por revisar tus decepciones que aparentemente no tienen nada que ver con tus acciones o tus reacciones. Después, cuando ya reconozcas un patrón de cierta regularidad, podrás ver la conexión que tiene con tu propia actitud interior y que hasta ese momento escapaba tu conciencia. Después, cuando ya reconozcas un patrón de cierta regularidad, podrás ver la conexión que tiene con tu propia actitud interior y que hasta ese momento escapaba tu conciencia. Cuando hablo de plegaria profunda o de meditación o bien de pensamiento profundo, me refiero a que tomes todo lo que has descubierto acerca de esas reacciones escondidas o reprimidas, ya sea que se relacionen con tendencias que se repiten o que descubres reacciones muy diferentes de las que conoces en tu exterior y piensa en su importancia, su significado, su efecto sobre ti y sobre los demás. Comparalas con la ley espiritual tal como tú la entiendes. Piensa en esto, tanto desde un punto de vista espiritual como desde un punto de vista práctico. Trabaja con este conocimiento recién descubierto tratando de volver a sentirlo y experimentarlo y luego piensa en ello de la manera más objetiva que conoces, simplemente desliza tu pensamiento hacia un nivel más profundo y aplícalo al conocimiento que acabas de encontrar, ya sea lo aparentemente repetitivo o lo sorprendentemente nuevo y las cosas nuevas que has descubierto. No dejes lo que recién acabas de descubrir sin hacer nada, pues puedes muy fácilmente regresar al viejo patrón de comportamiento. Puedes engañarte con facilidad y pensar que tan solo porque has descubierto algo importante y significativo respecto de tu alma ya no hace falta nada más. Puede ser que tengas el conocimiento teórico y que continúes reaccionando de la misma manera que antes. No es suficiente con encontrar la comprensión interior sobre tus tendencias y reacciones ocultas sin hacer nada más. El trabajo apenas comienza después del descubrimiento y esa es la meditación profunda. En el nivel emocional profundo que has descubierto. Si desatiendes esa meditación puede ser que retengas lo que has descubierto pero gradualmente se irá volviendo algo más y más remoto, un conocimiento puramente teórico en tu cerebro. Mientras que debajo de eso continúas comportándote igual que antes. En ese caso no has logrado integrar y unificar tus reacciones emocionales erróneas y tus conclusiones equivocadas con tu conocimiento intelectual. Las emociones son algo mucho más relacionado con el hábito que las tendencias exteriores. Más aún, son algo tan esquivo que a pesar de tus esfuerzos tus viejos patrones pueden seguir funcionando sin que seas consciente de ello. Estás acostumbrado a enterrar el conocimiento desagradable dentro de tu subconsciente y no puedes dejar ese hábito de un día para otro. Se requiere de mucho entrenamiento, concentración y esfuerzo para lograrlo. Es necesario establecer nuevos patrones de hábitos hasta que reconozcas los signos de las tendencias ocultas que deben hacerse conscientes. Tienes que desarrollar una sensibilidad especial para hacerlo y eso obviamente toma tiempo. La vergüenza Todo lo que está relacionado con las imágenes internas erróneas provoca una profunda vergüenza en la persona. Hablando objetivamente es posible que la actitud o conclusión en cuestión ni siquiera sea motivo de vergüenza. Puede que no haya ninguna justificación para la vergüenza si las actitudes se mostraran abiertamente y no sintieras que esa reacción fuera necesaria si la vieras en otras personas. Una vez que hayas tenido el valor de sacar ese asunto hacia el exterior te darás cuenta de que el sentimiento de vergüenza se desvanece por completo pero antes de que salga cuando aún estás luchando contra él sentirás una fuerte vergüenza. Es posible que tengas algún defecto más vergonzoso pero habiéndolo descubierto tiempo antes has llegado a aceptarlo de modo que ya no sientes vergüenza respecto de él y es posible que incluso puedas hablar abiertamente de él con otras personas. Sin embargo algo que es un defecto mucho menor te causa una gran vergüenza mientras no lo hayas aceptado. Digamos que has descubierto que alguno de tus padres te ha influenciado mucho y que eres muy dependiente de él o de ella. Esto en sí mismo no es nada de lo que uno deba avergonzarse es algo de lo que se habla todos los días pero hasta ahora no habías sido consciente de esa tendencia y habías ignorado hasta qué grado y de qué modo habías sido influenciado y qué tanto sigues siendo dependiente de esas emociones y cuando te enfrentas a este hecho te sientes lleno de vergüenza. Esta amigos míos es una reacción típica ante una imagen y si logras anticiparte a ella te facilitarás mucho las cosas no estarás bajo la impresión emocional subjetiva de que eres el único en el mundo que tiene esos sentimientos pues eso es lo que creen tus emociones y por lo cual te sientes tan avergonzado esta creencia es un signo de la separación que has construido para ti mismo con todas tus defensas equivocadas y de la cual sufres tanto en estos momentos pero si te das cuenta de que todo el mundo pasa por esa reacción de que es un síntoma que debemos esperar podrás neutralizar tu impresión emocional falsa no tomándola en cuenta e impidiendo que continúe gobernándote solo así podrás liberarte de la pared de separación que te encierra en la oscuridad la soledad y el miedo en la culpa y en la falsa vergüenza solo de este modo puedes evolucionar como una persona libre con la cabeza erguida en vez de dejarte gobernar y suprimir por tus impresiones erróneas y por tu falsa vergüenza solo se necesita de un momento de valor para pasar a través de eso que parece tan vergonzoso y mirarte tal como eres entonces descubrirás que has vivido en un mundo fantasma de temores y vergüenzas que no tienen absolutamente ninguna realidad muy a menudo la vergüenza no viene porque de pronto has descubierto algo muy malvado u odioso no tal vez te avergüenzas más de algo realmente tonto si comprendes que cuando formaste tu imagen el razonamiento que ahora te da vergüenza estaba de acuerdo con las capacidades de razonamiento y de pensamiento que tenías entonces verás que es algo tan tonto solo de manera relativa y tú puesto que eres un ser humano inteligente no puedes aceptar el hecho de que una reacción tan tonta continúe viviendo en ti ahora estás en el punto en el cual te das cuenta de que esa ha sido tu deducción tu conclusión durante años hasta el presente y eso te provoca mucha vergüenza al ver que eso ha sido parte de tu mente de tu submente pero de todos modos tu mente tu reacción sería mucho más fácil para ti el aceptar esto si consideras que respecto de esto has seguido siendo un niño pues abandonaste todo el proceso de razonamiento en la oscuridad de tu mente subconsciente también te ayudará el darte cuenta de que no hay nadie de entre la gente que conoces que no tenga sus propias imágenes y por lo tanto y congruencias similares si conversaras con un niño de digamos 4 a 10 años de edad no te sorprendería ese tipo de razonamiento date cuenta de eso y superarás tu vergüenza antes de que puedas cambiar cualquier cosa debes entender qué es lo que hay dentro de ti provocando el sufrimiento solo entonces lenta y gradualmente podrás reeducar tus emociones disolver tus imágenes y crear en tu alma nuevas formas productivas que corresponden a la ley divina me retiraré ahora con bendiciones especiales para cada uno de ustedes queridos amigos es la bendición del valor que tanto necesitan vayan en paz vayan con Dios y Gracias.